Aplaudimos, aplaudimos a esta maravillosa gente que ha llegado desde Concordia para brindar su mano solidaria a beneficio de la sanita del pueblo nuevo. Muchas gracias, muchas gracias gente linda. Y bueno, continuamos con los homenajes como ya se había adelantado. Estamos para brindar el reconocimiento a aquellos que se han destacado en esto tan hermoso que es el ser asador, los asadores profesionales, aquellos que saben el porqué de cada cosa que realizan. Así que yo en este momento quiero pedirles a todos ustedes que aplaudamos fuerte el recuerdo y toda la entrega más el talento que ha tenido Alejandro Francisco Cacho Kaufman, este gran asador. Y este es el aplauso para reconocerlo a él. Le hacemos entrega de esta distinción, de este reconocimiento a su hija. Muchísimas gracias y renovemos el aplauso en alto, gente querida, porque esta es una noche solidaria y esta es una noche de homenajes. Estos homenajes que hacen algo realmente fundamental, hacer que nuestra gente que se ha destacado en algo perdure en nuestros corazones. Y seguimos.